Vuelve a dar a la otra Vuelve a dar a la otra Estamos de pedo, vaya Bien suavecita A ver, dale a la de aquí Para dentro ¿Te cuesta, viste? Mira, dale a este y vuelve a dar a la otra Suavecita Espérate que es que se ve torcida La válvula Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, el asiento ¿Viste? ¿Y a esta le dio al cilindro 3? Y se ve que te cuesta Esta mojadísima Así de Bien mojada Yo digo que no la certificaron, ¿ok? Yo creo que sí se ve O sea, las válvulas O sea, yo siento que Casi las se pillaron Dijeras tú Pero válvulas siento que no le hicieron nada Muchos trae el mismo La cabeza, en la punta se ve que son Así como nuevas Mira, esta esta Mira, esta esta Mira, esta esta ¿Vale? Mira